El artesano es de un pequeño pueblo de Nicaragua y él dijo que le mandara esta carta a su santidad junto con la imagen de Nuestra Señora de la Concepción y los saludo también del presidente y la vicepresidenta de Nicaragua Usted sabe la devoción en Nicaragua de la Inmaculada Concepción es muy fuerte, una tradición larga y huehuense huehuense es náhuatl Es un baile tradicional del siglo XVI en Nicaragua un coño oral e intangible de la humanidad por UNESCO en el 2005 y este es un país bien, Nicaragua Muchas gracias, muy amable Gracias a su santidad Muy amable Ya leí su encíclica, su santidad Buenas noches Buenas noches